Vamos a continuar revisando los ajustes de Jetpack y vamos a ver ahora la opción de compartir. Aquí tenemos básicamente tres secciones. La primera de ellas se llama conexiones de divulgar y permite compartir automáticamente las entradas en las diferentes redes sociales. Vamos a activar esta opción y vamos a ver que nos aparece un enlace para conectar las cuentas del sitio a nuestras redes sociales. Es decir, la configuración no la vamos a hacer aquí, sino que al hacer clic nos va a llevar a wordpress.com. Vamos a realizar una prueba con Facebook, le damos aquí a conectar y nos aparecerá una caja de diálogo y le vamos a dar aquí continuar como John Marreros. Y en este caso tengo algunas páginas que puedo utilizar, por ejemplo vamos a darle a esta y le damos siguiente. Y luego vamos a ver que nos aparece esta otra pantalla y le damos que listo. Simplemente le estamos otorgando permisos a esta página. Le damos a aceptar y con eso ya sería suficiente para la conexión. Aquí le damos a conectar y acá aparecerá un estado de conectando. Y nos aparece un mensaje de que ya se conectó correctamente. Entonces ahora cada vez que realice una publicación, entonces se publicará automáticamente también en esta página. Hay que tener en cuenta que debe ser una página de Facebook, no el perfil, ya que de otro modo no será posible la conexión. Ahora si nos dirigimos a nuestro sitio web y hacemos una nueva entrada, colocamos un título, una descripción de ejemplo, vamos a ver que aquí en la parte derecha nos aparece, justo cuando vamos a publicar, nos aparece la opción de Facebook que la tenemos habilitada. Quiere decir que se va a colocar allí en Facebook, en la página de Facebook que tengo conectada, toda esta información. Vamos a publicar y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces cuando estoy publicando, tarda un poco y ya está ahora publicado. Podemos ver nuestra entrada en nuestro sitio web, la tenemos aquí, he colocado esta imagen de prueba, el logo y este texto de prueba. Y si vamos a la página que he conectado, vamos a refrescar. Veré entonces que aparecerá una nueva publicación. Como vemos aquí, entonces cada vez que publico en WordPress también se publicará en Facebook. Bien, ¿qué otras opciones tenemos? Vamos a regresar aquí a Jetpad Ajustes y nos damos a la opción de compartir. Bien, adicionalmente a esto, bueno, vamos a deshabilitar esto ya que solamente ha sido una prueba. Vamos a ver que tenemos aquí otra sección que dice botones de compartir. Se trata de añadir botones en la parte final de las entradas y páginas. Vamos a habilitar esta opción para ver cómo es que funciona esto. Y desde aquí no puedo configurar. Tengo que hacer clic en este enlace y entonces me llevará a WordPress.com. Y desde aquí sí que puedo configurar algunas opciones adicionales. Por ejemplo, ¿cómo se van a mostrar estos botones? Puedo mostrarlo así por defecto, puedo cambiarlo a estos íconos o solo texto o incluso los botones oficiales, ¿no? Como vemos aquí. Vamos a dejarlo con esta opción y también se puede cambiar ese texto de compartir esto, como vemos aquí. De momento lo vamos a dejar igualmente de esa forma. Vamos a añadir también, bueno, vamos a tener esta opción de añadir más botones. Por ejemplo, aquí aparecen una serie de botones adicionales cuando agrego esta opción de más. Vamos a dejarlo entonces configurado así. Le damos a guardar. Y aquí también tengo otra opción para, bueno, otra sección en donde me permite configuraciones adicionales. Por ejemplo, estoy mostrándolo solamente en entradas y no en páginas. Bien, vamos a ver cómo es que se ve con estas configuraciones que he guardado. Vamos a visitar acá el sitio. Y entonces cuando ingreso al detalle de un artículo, vamos a ver en la parte final del artículo que ya se mostrará los botones, ¿no? Y aparecerá como más, como habíamos visto, en la red social de LinkedIn. Entonces puedo compartir desde aquí directamente. Bien, ¿qué otra opción tenemos? Y finalmente tenemos una sección que dice botón me gusta. Esto es parecido al me gusta de Facebook, pero es algo un poco más personalizado de WordPress. Si activo esta opción, vamos a ver que ahora al refrescar acá el sitio, aparecerá adicionalmente en la parte inferior un botón que indica me gusta. Entonces puedo darle aquí y aquí me habrá detectado el usuario y indica que ya tengo un me gusta para este artículo. Incluso me puede llegar un correo electrónico con esa información. Bien, de esta forma entonces hemos visto estas opciones de compartir en Jetpad.